Bien, ya la estamos recibiendo y con mucho placer en esta inhóspita mañana en la que con toda la guapesa del mundo ha encarado para venirse hasta aquí al canal, directora de PPS, Rosario, hizo un placer tenerla aquí. Un gusto estar con ustedes. Una mañana terrible hoy para andar por la ciudad, pero bueno. Pocas ganas, pero bueno, uno tiene que trabajar igual entonces salimos. Bueno, la invitación a Rosario tiene que ver con algo de lo que ya hemos estado hablando, tiene que ver con las pensiones alimenticias, tiene que ver con la marcha en definitiva de ese registro de personas obligadas al pago de la pensión alimenticia. Creo que estaría bueno igualmente, antes de hablar de cuál ha sido la actualidad, lo que han recibido ustedes en definitiva como oficios de la justicia, poner un poco al tanto porque puede haber tal vez alguien desprevenido que no esté todavía con conocimiento del alcance de la ley y evidentemente lo que se está pretendiendo que es en definitiva de que a quien tiene que llegar, llegue efectivamente la pensión alimenticia. Exactamente es así. Las personas que están obligadas a servir una pensión alimenticia por un menor o una persona mayor pero con discapacidad lo hagan de la mejor manera posible y esa pensión no se interrumpa en el cumplimiento o en el servicio de la misma hacia el menor o a esa persona con discapacidad que son los que necesitan esa pensión para el mejor desarrollo de su vida. ¿Qué es lo que nosotros visualizamos a instancia de la situación que se venía dando? Y que nos venían planteando que una persona, la vida de la gente transcurre, le pasan cosas, cambia de trabajo, cobra prestaciones porque se enferma, porque tiene una desocupación, por distintos motivos. Y eso significaba que la persona que administra la pensión tenga que ir al juzgado, le diga al juez si llega a saber cuál es la nueva situación del obligado alimentario, en dónde está, a dónde hay que oficiar, cuál es la retención que hay que hacer. Todo un proceso que en el mejor de los casos lleva meses, por razones lógicas operativas. ¿Qué es lo que hace este registro al poner esta información en línea con la situación de la gente? Que cuando una persona cambia de trabajo, el Banco de Previsión Social se entera que cambia de trabajo. Porque la dan de baja en una empresa y le dan en alta en otra. Entonces lo que hace el Banco de Previsión Social al tener este registro operativo es avisarle a la nueva empresa que esa persona que acaba de contratar está obligado al pago de una pensión alimenticia. Y avisarle al juez que esa persona a la cual la obligó a pagar una pensión alimenticia y que notificó a la empresa X en donde estaba cuando se decidió la obligación, ahora ya no trabaja más allí, trabaja en otra empresa. De manera que tanto el juez que viene siguiendo todo este proceso de cumplir con la pensión alimenticia y las empresas donde esta persona vaya trabajando, sepan de esta situación y automáticamente se sigan haciendo los descuentos correspondientes para que la pensión se siga sirviendo siempre. Bien. Entonces esto acorta los plazos sustancialmente porque no hay una solución de continuidad en el cumplimiento de la pensión, con lo cual el obligado no incurre en incumplimiento, porque convengamos que a veces el obligado alimentario, todos sabemos que hay gente que hace algunas cositas no muy legítimas para no cumplir con su obligación. Pero la mayor parte de la gente quiere cumplir con su obligación, asume las responsabilidades que tiene. Gracias, Rosario. La tendencia que ustedes perciben es de que la mayor parte de los padres o quienes deban, en definitiva, pasar esta pensión alimenticia, en general, me llevé por las generalidades porque es la mayoría que somos los padres que normalmente tenemos esa pensión alimenticia. ¿Hay una mayoría de padres responsables de ellos mismos tener el cuidado de mantener el pago, la voluntad de mantener el pago de la pensión alimenticia? ¿O tenemos una tendencia casi tipo enfermedad crónica a ocultamiento de ingresos, búsqueda de formas de que me figure un determinado ingreso para que el porcentaje sea sobre este sueldo y no sobre el otro? Hay una real conciencia, podríamos decir, de la importancia que tiene el hecho de sostener en el tiempo esa pensión alimenticia y las dificultades que le genera a quien a la postre es el administrador y o administradora. Normalmente la madre, en el caso general, digamos, la madre, pero que puede ser una abuela, un abuelo, es decir, a quien esté a cargo ese niño o niña. A ver, como nosotros no tenemos, porque esta no era una tarea nuestra, ningún registro de este tipo de situaciones, seguramente el Poder Judicial puede tener una evaluación de este tipo de realidades y la academia que analiza los comportamientos, nosotros no estamos en condiciones de decir que hay una mayoría o una minoría en este cumplimiento. Lo que nosotros sí podemos, de alguna manera, lo que nosotros percibimos es que, a ver, como en casi todas las cosas que significan obligaciones, obligaciones de pago de dinero, en realidad terminamos chiflando para arriba a ver si pasa, pero hay cada vez más un comportamiento de parte de los obligados alimentarios a querer cumplir. De hecho, cuando surgió esta norma, una de las cosas que nosotros visualizamos es que, de las organizaciones de padres, por lo que tú decías, en general es el papal que paga la pensión alimenticia, no se generó ningún rechazo, por el contrario, nos plantearon que una buena cosa era lograr esto, porque, de alguna forma, lo que hacemos, además, es, al instituir todo este proceso y al generar este registro, eliminamos las rapideces entre el obligado y el administrador de la atención. Sí, sí, no pasa a ser una discusión personal y doméstica para pasar a un tema que se resuelve legalmente y punto. O sea, es esto y debe resolverse así. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de estos doscientos y pico de oficios de la justicia del BPS? Bueno, allí, estos oficios que nosotros nos alegramos, porque, de alguna manera, es un número importante, aunque percibimos que hay más gente que está recibiendo o teniendo que servir pensión alimenticia, se trata de nuevas pensiones alimenticias, nuevas decisiones judiciales que generan obligados alimentarios, pero también se trata de situaciones donde el administrador de la pensión se entera de que existe la norma, va al juzgado y le dice al juez, yo tengo una pensión alimenticia que usted la decretó en este expediente, oficia el BPS para que sepa de esta situación y así en adelante, si se producen cambios, el registro me ampare. Y de estas situaciones también están incluidas dentro de estas doscientas veintiséis. Pero estos oficios, digamos, la retención del monto de la pensión lo realiza la empresa, o sea, el empleador de esta persona. Sí. El Banco de Previsión Social lo que hace es recibir información y dar información. La obligación de retener la pensión y pagar la pensión es de la empresa, donde trabaja, como hasta ahora, donde la persona desarrolla actividad, la retiene la pensión y se la sirve al administrador. ¿Y esa comunicación, Rosario, la hace el BPS o la hace la justicia en este caso? El BPS, por efecto del registro, la tiene que hacer. Ahí está, perfecto. La justicia, el juez puede disponer que se haga. El juez puede disponer. O sea, que no estamos hablando de tiempos judiciales ahora, sino que estamos hablando de tiempos administrativos donde el BPS le dice a la empresa, esta persona que usted tiene contratada tiene una pensión alimenticia de X porcentaje, por lo tanto debe realizar esa retención. Exactamente. Y punto. Es así. Es así. Y nosotros, BPS, donde hace el descuento es cuando esa persona cobra subsidio por enfermedad, un subsidio por desempleo o cobra una jubilación, porque también eso puede pasar. Entonces, ahí sí, el juez cuando nos informa que esa persona está obligada a una pensión alimenticia, nosotros lo descontamos de nuestras propias prestaciones y las servimos como hemos hecho hasta ahora. Bien. Otra pregunta que se me ocurre, porque puede llegar a suceder. No es lo común, pero hay casos en donde la pensión alimenticia es acordada entre los padres y no se hace a través de un porcentaje, sino de un monto fijo. En atención a que de repente hay ingresos por diferentes vías o lo que fuere, y se termina con un ingreso fijo. Obviamente, a lo largo de 18 años, en el caso de un marrón, 21 años en el caso de una niña, hay muchos altibajos que uno puede tener en su vida laboral. Puede tener mejores ingresos en un momento, pero también puede tener periodos de bajos ingresos o de lo que sea. Ahora, lo que estoy preguntando en concreto es, en este registro, en la ley, la madre, en este caso que es, reitero, la que mayormente termina siendo la administradora de esta pensión alimenticia, ¿tiene acceso a saber el monto que está percibiendo la persona de la pensión alimenticia? ¿O solamente la ley lo que le permite es este registro que hace que los tiempos administrativos sean más rápidos? Si la persona quisiera saber cuántos y cuáles son los ingresos del obligado alimentario, tiene que solicitarlo vía judicial. Nosotros eso, seguimos manteniendo todas nuestras obligaciones de reserva de la información, con lo cual nosotros no podríamos estar brindándola a la persona que viniera al mostrador a solicitar. Vía judicial, las normas permiten que en algunas instancias, y a solicitud del juez competente, nosotros brindemos esa información. Pero esto no cambia, este registro no cambia las situaciones generales que se vienen y las normas que regulan todo el procedimiento. Eso se sigue manteniendo igual. Y a propósito de esto que tú me decías, hay un tema que me parece que es importante que la gente lo sepa. Nosotros estamos ahora conversando con el Poder Judicial desde hace un tiempo, pero ahora con más intensidad, porque obviamente este registro y la forma de hacer las comunicaciones al banco para poder también el BPS haga sus respectivas comunicaciones, requiere algunos ajustes en la forma de comunicar. Por eso, por ejemplo, como tú decías, si es un monto determinado, bueno, el juez nos tendrá que decir de dónde se descuenta, cómo se descuenta y en qué condiciones. Porque si tiene ingresos de distintas actividades, nosotros disparamos las comunicaciones, pero el juez va a tener que de alguna manera establecer cómo se ajusta la posibilidad de dar cumplimiento a ese mandato judicial. Entonces, hay armado un grupo de trabajo entre personal del Banco de Previsión Social y personal de la Suprema Corte de Justicia, para poder ir ajustando estas cosas que la ley no tenía manera de preverlos, pero la dinámica, la vida diaria, nos ponen en la necesidad de resolverlo. Ya la vamos a liberar a la directora que tiene otros compromisos, pero se me ocurre ahora, capaz que no es usted la persona para contestarme, pero puede tener una idea. O sea, también ahora, con el tema de la ley de inclusión financiera, hay una orden de que determinada cantidad del sueldo tiene que sí o sí ser liquidada a un trabajador, ¿verdad? Sí. Vamos a suponer que una persona ha estado omiso, ha tenido un cambio de trabajo, lo que fuere no se le ha hecho la retención judicial correspondiente, por lo que tengo entendido, una vez que se detecta esta situación, no solo se le dice a la empresa que hay que hacer esa retención, sino que la madre tiene derecho a que las pensiones alimenticias no cobradas se cobren. Sí. ¿Qué pasa en ese caso si el monto que hay que descontarle a la persona con la pensión alimenticia supera lo que la ley dice que se le debe entregar como sueldo? ¿Tiene como una prioridad el tema pensión alimenticia? ¿Eso lo decide el empleador? ¿Tiene un código por el cual sabe si primero se paga la tarjeta, si primero se paga la cooperativa o si primero se paga la pensión alimenticia? Sí, sí. Eso está regulado por ley. La ley, lo que hizo la ley de intermediación financiera es aumentar el porcentaje de dinero que la persona tiene que recibir en el bolsillo. Pero, ¿cuáles son los descuentos que tanto una jubilación como un salario que tienen naturaleza alimentaria, qué se puede descontar? ¿Hasta qué monto se puede descontar? ¿Y cuál es el orden de los descuentos? Está previsto por la ley. Está previsto por la ley. Sí, sí. O sea que es bien que... El empleador no puede hacer cualquier cosa. Ah, y eso. Y la persona tampoco. Claro. La ley le dice cuál es el orden de los descuentos y el porcentaje máximo de cada uno de esos. Es una forma de dar tranquilidad de que acá, porque hay relaciones de trabajador-empleado que son inclusive hasta de amistad, no, mirá, de contame tal cosa y de tal otra no. Eso no se puede. No se puede. Rosario, muchísimas gracias. No, por favor. Nos han quedado un montón de preguntas, pero ha sido un placer realmente tenerla en la mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes, a las órdenes. Muy bien, con la directora del BPS vamos cerrando esta entrevista que hemos mantenido aquí en Arriba Gente.